Ha recuperado 2.300 euros por la comisión de apertura. Le han devuelto 2.100 euros. Pues unos 1.500. Entre gastos de notaría y gestoría. ¿Cuánto? 1.880 euros. De tasación y comisión de apertura. Menos mal que reclamó. No es una cuestión de números. Te trata de recuperar lo que te pertenece. En situaciones difíciles necesitamos funciones fáciles. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Señoras y señores, buenas noches. Esto es Ahorro y Finanzas, el programa que, como cada semana fiel a esta cita, a los jueves a las 11 de la noche, les intentará ayudar a llegar a fin de mes. Y hoy tenemos importantes visitas en este estudio. Bueno, voy a empezar por ya un asiduo. Luis del Viso, buenas noches. Buenas tardes, Javier. Gracias por darme otra vez a tu programa. Y esperamos hacer algo entretenido e interesante para nuestros tres espectadores. Las señoras preguntan dónde compras las gafas. Discretas, ¿no? Siempre me haces las mismas preguntas y ya sabes que yo lo digo todos los días, y ya lo han oído mucho tanto los espectadores como los que me conocen, que es cuestión de mi personal assistant, que se encarga de todas esas cosas. A mí me visten, me compran todo. No tengo ni idea. O sea, tu santa esposa. Mi querida esposa, que tengo por muchos años y que me siga aguantando. Muy bien, Santiago, hoy sustituyes a Javi Costales. Buenas noches. Que le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. He estado por ahí, por las montañas de España. Yo no sé si Luis, ese verde tiene algo que ver con el invitado que tenemos hoy en Plató, ese verde institucional. No lo sé si... ¿O ha sido un poco aleatorio? Ya sabes que eso ha sido una coincidencia, pero bueno, es como los gemelos que llevo y el que me conoce ya sabe lo que opino. A mí me gusta, me gusta. No seré muy contrario en las opiniones al comparecente. Tenemos la sección para que la gente que se vea en casa, hoy vamos a hablar de frutas y en concreto frutas que llevan pesticidas, porque a veces vamos a la compra al supermercado y no nos damos cuenta realmente de lo que estamos comprando. Entonces, como siempre en los refinanzas, damos consejos para, además de llegar a fin de mes, saber lo que comemos en este caso. Bueno, pues como fruta madura, hoy nos acompaña el candidato a la presidencia del Principado de Asturias, Ignacio Blanco. Don Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Javi. No nos acompañas en calidad de candidato por el partido Vox, sino como abogado y economista y experto también en llegar a fin de mes con dos niños pequeños. Con dos niños pequeños y pagando mi cuota de autónomos y varios sueldos. Pago más por la cotización del régimen general de mis trabajadores que lo que pago yo como autónomos. Eso cuesta mucho. Pues vamos a hablar de eso también, así que el programa va a comenzar en unos momentos, no sin antes recordarles dos cosas. Una, que Nescafé, la empresa multinacional de Nestlé, va a entrar en quiebra. La explicación la tenemos en la siguiente noticia. La empresa Nescafé se declara en quiebra tras tocarle el sueldo para toda la vida a Jordi Hurtado. La noticia es, como pueden ustedes imaginar, una broma. Lo que no es broma es que el programa está patrocinado por Arriaga Asociados, uno de los mayores bufetes de España, en el cual, iba a decir, trabaja, no trabaja, pero es imagen. Iker Casillas, desde aquí un abrazo fuerte al ex portero del Real Madrid, portero de Loporto, que se está recuperando maravillosamente, como lo haría yo si estuviera casado con Sara Carbonero. Comenzamos. En un principio nadie pensaba que acabarían casándose. Y lo cierto es que a pesar de conocerse desde hace tanto, se les ve felices juntos. Esa confianza del uno en el otro siempre me ha dado un poco de envidia sana, porque solo si hay confianza se pueden hacer frente a retos y dificultades. La confianza lo puede todo. En Caja Rural de Asturias creemos en ti, en tu proyecto y en tu futuro. Gracias a personas como Cristina, Pablo y como tú, más gente cree en nosotros cada día. Caja Rural de Asturias. Creemos juntos. Bueno, pues vamos a comenzar el programa hablando de dinero y de una caja. Santiago. La Caja Rural, que además, para los que no lo saben, ha repartido beneficios esta semana, ha repartido dividendos. Y la caja de nuestros abuelos, la caja de toda la vida. Yo no soy muy ahorrador, pero esos 15-20 euros que me sobran a fin de mes, siempre los deslizo por ahí, por la ventanilla de la Caja Rural. Y como en ningún lado, me atienden de lujo. Y mucho mejor que debajo del colchón, que sé que muchos de vosotros en casa todavía guardáis ahí debajo del colchón los dineros. La Caja Rural es el sitio elegido. Bien, pues vamos a comenzar con una noticia que ustedes habrán leído en muchos medios de comunicación y también televisiones, pero que a nosotros nos preocupa. Y aprovechando que están dos buenos juristas en el plató, pues vamos a hacerles la pregunta. ¿Ustedes creen que alguien da duros a cuatro pesetas? Como se decía antiguamente. Esta cuestión viene relacionada con una noticia que ya vamos a ver en pantalla y que es un bulo. Bueno, falsas agencias relacionadas con las criptomonedas, concretamente con el Bitcoin, les hacen ver a ustedes que personajes muy importantes, en este caso el presidente de Mercadona o el mismísimo Pablo Motos, bueno, pues invierten en estos productos. No sé, Ignacio, ¿a ti qué te parece? Hay que cogerlo con pinzas, claro. Sí, claro, hay que cogerlo con pinzas porque lo que se estaba era revisando una red de blanqueo de capitales a través de compra de monedas. Claro. Se utilizó el Bitcoin como se podía utilizar otra red para blanquear el dinero. Claro, si cualquier inversor en Bitcoins que coge su dinero legalmente declarado compra Bitcoins, no hay ningún problema. De hecho, el problema del Bitcoin es que los estados, uno de los primeros monopolios que quisieron para sí fue la emisión de monedas. Ya, ya. Que es una forma de controlar a la sociedad. Y lo que más daño le hace es que los propios estados no puedan controlar ese monopolio de emisión de monedas. Claro. Entonces, demonizando el Bitcoin, demonizando otras monedas que pueden ser perfectamente de curso legal, se utiliza para atacar a estas personas también. Luis, ¿tú te crees cuando te ponen en prensa o en las páginas, estás revisando, de repente estás leyendo cualquier, pues el confidencial, por ejemplo, ¿no? Y de repente te aparece la cara de un señor que conoces, que puede ser mismísimo Pablo Motos. Y, bueno, el problema es que hay gente que se lo cree y además a través de Internet dan sus datos personales. El mayor problema que tenemos ahora mismo son todas estas falsas noticias o todas estas circunstancias en las cuales piden datos y con una tranquilidad espasmosa, pues cogemos y lo trasladamos. Yo no lo puedo dar. A la primera persona que me llama le digo mi nombre, mi DNI, tenemos que tener mucho cuidado aquí en ambos esos datos, porque luego al final el mayor problema que yo le veo a las criptomonedas, aparte de lo que ha comentado Nacho evidentemente, es que no tienen un soporte detrás. Con lo cual, ¿qué pasa si quiebran? Que han perdido ustedes el dinero. Eso es como cuando teníamos acciones de terra hace muchos años. ¿Qué tenía terra detrás? Nada. Era aire. Con lo cual, se fue al garete y la gente perdió el dinero de una forma impresionante. No es como notas en inversiones las cuales tienen un respaldo. Tened en cuenta que todo eso que tiene mucho rendimiento, normalmente tiene mucho riesgo. Y que, como bien decías antes, nadie da dinero, nadie da duros a cuatro pesetas. Mucho cuidado con todos esos ofrecimientos gratis y todas esas cosas que realmente nos está costando más de lo que pensamos. Yo quería preguntaros, ¿alguno de vosotros habéis tenido bitcoins? ¿Habéis tenido algún wallet? ¿Habéis experimentado lo que es comprar en un blockchain y demás? Ya nos ha pasado la pregunta muy maliciosamente, porque tú vas a decir, nosotros digamos no, y él ya verás cómo va a decir que sí. No, yo no, porque en todas las cosas no se pueden tocar. Claro, es un monedero electrónico, que es un programa que te descargas y a través de una contraseña de 20 números, caracteres y demás, entras y ahí tienes el dinero. ¿Cuál es el problema? Que esta contraseña, Ignacio, Javier, nuestro letrado, si la pierdes, no puedes recuperar ese dinero. Y yo sé de un caso de un amigo, muy buen amigo mío, que tenía en el monedero, creo que eran 25.000 euros, tenía apuntada en un papel la... Y la madre le hizo la habitación, le limpió un par de cajones, le tiró la contraseña, no la tenía apuntada en ningún lado más y palmó 25.000 euros por no tener la contraseña apuntada. Entonces, ojo con las fugas de capitales y con esas contraseñas donde las apuntamos, no solo para el tema de Bitcoin, sino para el tema de cuentas y demás, es importante a la hora de poder recuperar la información. Bueno, vamos a ir con un asunto, aprovechando que está Ignacio aquí, mira, nos escribe María Luisa, María Luisa está en infiesto. Y como ya, no sé si sabes, si no te lo digo yo, que estuvimos haciendo publicidad diciendo que ibas a venir a ahorrar finanzas, pues ya la gente nos escribió correos electrónicos. Y, bueno, te traslado la pregunta, ¿no? Desde infiesto. ¿Tiene el partido político Vox en Asturias alguna fórmula para que los autónomos no sean siempre los oprimidos? Nos dice ella. Por supuesto. Bueno, puede preguntárselo a Elena Figueredo, que es la interventora de infiesto y va sexta en mi lista en las autonómicas. Gente muy preparada siempre. No, por supuesto. Bueno, autónomos. Los autónomos. En principio, nosotros lo que queremos para los autónomos es que paguen lo menos posible por su cuota de autónomos y darles la posibilidad de que se puedan descolgar, por ejemplo, de los servicios públicos de sanidad, como hacen los funcionarios. Entonces, cuotas de autónomo bajas, a quien empieza que no pague autónomos durante una temporada y una cuota fija de 50 euros al mes y sobre todo darle la posibilidad, queremos darle la posibilidad de que elija entre las coberturas privadas o públicas. Tenemos que tener derecho los españoles y no solo los funcionarios a poder elegir entre varias opciones. No siempre tener que recurrir al monopolio del servicio público. El servicio está ahí y hay que pagarlo con dinero. De hecho, el coste de la plaza pública sanitaria es superior a los costes de la plaza pública privada. Yo creo que se ahorraría mucho dinero si dejaran a los españoles elegir el servicio. Autónomos, Luis, te veo así pensativo. No, yo el problema que le veo, que es lo que me preocupa, porque ya uno se hace mayor, es que, evidentemente, esas reducciones en las cultivaciones, esos autónomos, luego, ¿qué pensión van a tener? Porque si cotizas por poco, no puedas luego reclamar que tu pensión, cuando te jubiles, sea muy elevada. Bueno, es que si tu pensión va a depender de lo que haga el Estado hoy en Asturias... Claro, es tener mucha confianza. En Asturias hay 100 menores de 16 años por cada 210 mayores de 65. Y en el tramo... Recuerda el dato, por favor, que creo que es muy importante. 100 menores de 16 años por cada 210 mayores de 65. Otro dato más. Ocupación, o sea, altas en la seguridad social en Asturias, 357.000. Son menos que jubilados y parados, que son 372.000. O sea, hay menos ocupada, dada de alta en la seguridad social en Asturias, que pensionistas y parados. Nos estás dando un titular. Entonces, si de verdad creemos que el Estado nos va a pagar las pensiones que se nos está proponiendo ahora, es que los que estamos cometiendo el fraude y aceptamos el engaño somos nosotros. Por no decir la verdad. Porque, evidentemente, ya se ha producido... Ahora tenemos que cotizar el doble de años que hace 15 años. Y nos tienen en cuenta bases de cotización más altas. O sea, ya nos están depreciando la pensión. De verdad creemos que cuando vayan a jubilarse mi generación de los años 70, los que vienen detrás, que son dos veces menos, nos van a pagar la pensión. No, señor. Porque esa gente, además, los chavales de hoy, no decidieron que se pagaran esas pensiones. Lo decidimos nosotros. Nosotros. Les preguntamos a ellos si nos van a querer pagar la pensión después. Eso es lo que hay que preguntarle a esos chavales. Que no lo van a hacer. Lo garantizo. Y que yo no le quiero cargar a mis hijos ni a los hijos de un diputado de Podemos que me paguen a mí la pensión. Tengo que buscármelo yo y garantizármelo yo. ¿Por qué elegiste un diputado de Podemos y no del PP? No, porque son ellos los que hablan de pagar las pensiones a mayores, subir las pensiones todos los años. Y las pensiones se suben todos los años con el esfuerzo de los que vienen detrás, con el sistema que tenemos hoy. Y el sistema que tenemos hoy va a hacer que los que vienen detrás se nieguen a pagar las pensiones. Porque ahora mismo en Asturias estamos 1,18 cotizantes por cada pensionista. Cuando haya medio cotizante por cada dos pensionistas, ¿qué va a suceder? ¿Que todo el sueldo de los chavales jóvenes va a tener que dedicarse a pagar pensiones? Van a decirte que no. Yo lo haría. Y si los obligamos acabarán marchando no de Asturias como marchan ahora por culpa de los socialistas, sino del país o de Europa. Entonces, ellos son los que van a cambiarlo. Yo por hacer un poco de cabroncete, Ignacio, y por meterlo en la calle... Pero conmigo, ¿no? Conmigo, ¿no? En general, no hemos decidido... Con el de las gafas verdes. Yo hoy vengo de azul. Los milenias no hemos decidido el sistema de pensiones, pero tampoco hemos decidido cosas como monarquía república. Que no es mi caso, que yo soy monarquico y ya lo sabe la gente, pero bueno, sí que habría más cosas ahí que decidir. Hablando de gente joven y... Va a costarte más la república. Mira, la francesa y la italiana cuestan más que la monarquía española. Ten cuidado, que si te haces de decidir, a lo mejor te acaba saliendo más caro. Y además yo siempre he sido Juan Carlista, he sido una figura que siempre me ha parecido muy... Todavía no tengo claro si es necesario la república o la monarquía, porque teniendo tantos políticos, dos cámaras, presidentes autonómicos, diputados autonómicos, ¿de verdad hace falta un estamento más que sea república o monarquía? Que es un debate que nunca se plantea. Ya, sí, sí. Entonces, entremos en ese debate. ¿Hace falta una institución todavía más arriba? Y hombre, yo, entre un presidente de la república que se llame Pablo Echenique o un rey que se llame Felipe VI, pues hombre, si me das a elegir o un presidente de la república que se llame IZ, como pretenden hacer ahora, presidente del senado, pues yo, la verdad que elegiría el actual rey de España. Complicado, complicado. Gente joven, Ignacio, yo sé de muchos casos de amigos que han tenido que marchar a Inglaterra, a Alemania y demás. Aquí en Asturias, según qué sector, está muy complicado el poder quedarte aquí en la Tierra y trabajar. ¿Qué políticas va a emprender Vox o cuál es un poco la mirada hacia esos jóvenes que... ¿Cómo nos vais a ayudar para poder quedarnos aquí y no...? Yo creo que es el problema más grave que tiene Asturias porque se habla de fomentar la natalidad y claro, fomentar que nazcan niños que luego se van a ir tampoco tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es que se queden los que ya están y que vuelvan los que se fueron. En Asturias, en los últimos 10 años se fueron 50.000 jóvenes y aún así tenemos una tasa de paro del 44% juvenil. Entonces, nosotros lo que queremos es cambiar todo el sistema de inversión pública en Asturias y destinarlo a los jóvenes. O sea, hay que hacer cantera como los equipos de fútbol. Un equipo de fútbol sin cantera tiene peligro de no salir adelante. Los grandes equipos tienen cantera. Si no invertimos en las iniciativas... Joder, imitemos el sistema israelí. El otro día estuvimos hablando con el embajador. En Israel, la inversión pública se destina a las etapas iniciales, a jóvenes inversiones. Porque una vez que se desarrolla el proyecto, entra el sector privado. No podemos seguir invirtiendo como se hizo en inversiones de 3, 4 millones de euros en las cuencas mineras de empresarios de Extremadura. Invirtamos menos e invirtamos en los jóvenes de aquí porque hay jóvenes con mucha iniciativa y si les ayudamos a quedarse se quedarán aquí porque todos los que se marchan quieren volver. Sí, desde luego la tierra tira mucho. Marchan con Asturias en el corazón y quieren volver. Hay que invertir en ellos, hay que darles oportunidades y hay que eximir a los empresarios de cotizar a la seguridad social por los trabajadores jóvenes que contratan. Es un coste brutal. El mayor coste para el empresario de incorporar un factor es el factor trabajo porque aparte del sueldo que recibe el empleado tiene que pagarle a la seguridad social otro 30% adicional. Si compro una máquina no tengo que cubrir ese coste adicional de 30%. Entonces hay que eliminar esos costes para incorporar a los jóvenes lo antes posible al mercado laboral y destinar el IDEPA a la SRP, Sodeco y todo ese tipo de inversiones públicas a los jóvenes que arrancan iniciativas en Asturias. En Asturias. Primero los nuestros luego los de fuera. Está clarísimo. No sé si habló el Ignacio Blanco padre de familia o el Ignacio Blanco político o el Ignacio Blanco abogado y economista pero les dejo la reflexión ahí un minuto estamos con ustedes inmediatamente. Recalde Abogados firma de prestigio en Asturias eficacia y experiencia contrastada en derecho tributario y bancario no tires la toalla somos especialistas en casos difíciles por eficacia atención y experiencia Recalde y Asociados es tu bufete Recalde y Asociados tu interés también es el nuestro calle Uría 76 Oviedo Bien continuamos hablando de pasta hablando de dinero no sé si del suyo del de otros pero hay un abogado especialista en derecho financiero y tributario que es el bufete Recalde Santiago Recalde y Asociados que está en Uría está bien posicionado porque es uno de los mejores bufetes yo he tenido la suerte de poder solo una vez de tener que acudir a Federico y la verdad es que en una semana tenía el expediente resuelto y van a éxito o sea que no dudéis en consultar como dice Javi si os metéis en algún lío de estos complicados si necesitáis un abogado Recalde es la elección que tenéis que escoger en este caso Bueno pues seguimos hablando de bueno de padres de madres de llegar a fin de mes de tener hijos autónomos y aprovechando vuelvo a decir que está Ignacio yo tengo algunas preguntas que te voy a trasladar también bueno nos escriben desde la parte occidental de Asturias dice José Luis que es la parte abandonada dice nadie se acuerda de nosotros nada más que cuando sale René Pico dice este señor bueno este señor es de Navia y vive del campo del campo y de la agricultura y aprovechando que la caja rural de Asturias patrocina una sección de este programa pues este señor nos pregunta si el partido político Vox se acuerda de los ganaderos y los agricultores asturianos y que medidas serían interesantes para tomar ya nos dice para nosotros son una prioridad de hecho este fin de semana estuvimos en Tine una explotación de leche con 70 cabezas y lo que venían a decirnos que ahí había una familia con una cría pequeña de la edad de mi hija claro tú ves que esa familia depende de que haya esa explotación ahí y cuando se les limita tanto en la extensión de sus explotaciones en la tramitación de la gestión de los purines en la subida de la cuota de autónomos obra de Zapatero que Barbón también aprueba en la subida de la luz una medida política estamos pagando un 40% más cara la luz que en Alemania o que en Polonia aquí o en otra serie de cosas como la subida del gasoil que le sube el partido por cierto ha visto Arcelor que por culpa de la luz lo venían anunciando ya por culpa de la luz y de un invento político que son los derechos de emisión de CO2 o sea hace 3 años el coste de CO2 por tonelada de acero era de 4 euros hoy es 3 veces más 6 veces más perdona están 24 euros la tonelada y eso solo se paga en Europa claro España importó el año pasado más toneladas y más importe de acero de la que exportó o sea que estamos acabando con la industria por medidas políticas cuando España es el 0,8% de las emisiones de CO2 a la atmósfera solo China es el 33% y aquí queremos ser los de la descarbonización más papistas que el Papa sí bueno por hacer el tonto vamos a acabar cerrando toda la industria en Asturias ya nos estuvieron avisando durante años en Arcelor y el siguiente paso es la deslocalización en cuanto hayan amortizado estas inversiones nos vamos Alcoa es un ejemplo tras otro bueno que estábamos en el campo en el campo una de las primeras medidas va a ser que puedan explotar los montes como hacen en Galicia ahora no les dejan hacer prácticamente nada en los montes en Galicia se pueden plantar una serie de árboles de alto crecimiento que aquí los ecologistas están en contra porque dicen si les dejamos a los del campo plantar eso lo van a tener plantado todo claro pero es que los terrenos son de ellos los que viven en el campo son ellos tenemos que dejarles actuar y otra de las medidas que vamos a hacer es dejarles actuar porque los plantadores los que tienen las plantaciones de Kivi a la orilla del Nalón y del Narcea en Pravia que les llevaron hectáreas de terreno plantado ya lo único que piden es déjenme consolidar la ribera del río que es terreno mío solo piden eso pero oye si nos pedís subvenciones nosotros no somos de las subvenciones no no déjame hacerlo que me encargo yo del gasto nos dice este señor nos dice concretamente que en Galicia en Galicia es decir ya en Lugo pegadito a Asturias hay una variedad de eucalipto que crece cinco veces más rápido y que además no se reproduce es decir se corta y no se reproduce el eucalipto nitens bueno pues por alguna razón en Asturias no dejan plantarlo cuando crea una riqueza infinitamente mayor que el eucalipto tradicional y además es más difícil de que arda en los incendios forestales la madera se paga a mayor precio que están escondiéndonos aquí detrás porque en Asturias no es el ecologismo este que decide lo que tenemos que hacer con nuestra propiedad privada aunque realmente no afecte al ecosistema en Asturias tenemos una gran parte del terreno solo tenemos un 2% de los 10.600 kilómetros cuadrados que tiene Asturias solo un 2% es terreno agrícola el 60% es terreno forestal pero no aprovechado y el otro 30% es terreno de pastos y matorral 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 como el que se quemaba ayer efectivamente que no sirve para nada que se pueda aprovechar para esto y para que la gente del mundo rural tenga un recurso adicional después de tanta asfixia de impuestos cuotas de seguridad social de autónomos subida de gasoil subida de la electricidad démosles opciones porque luego queremos fijar población pero los estamos echando a patadas completamente dejémosles que exploten el rural son ellos los responsables del paraíso natural no los ecologistas de la calluría está claro Ignacio, mi caso vamos un poco a la gente de la calle y vamos a bajar aquí al ruedo somos 5 amigos y comentaba antes que desde que irrumpió Vox en el panorama político me gusta porque hablamos más de política que yo era algo que echaba en falta y hemos echado en falta en esta última campaña más presencia en medios veros veros más porque además me gusta porque dais caña sois gente que no sois no sois de perfil bajo puedo ser una broma es que para estar en medios hay que tener medios y con quien tengas que debatir porque por ejemplo con Barbón aquí en Asturias habrá algún tipo de debate habrá algún cara a cara hay solo uno pero porque se opusieron el Partido Popular Ciudadanos y el PSOE a tener otro debate en una televisión privada que en este caso era Canal 10 del Comercio pues se opusieron los tres grandes partidos porque tienen miedo a los debates no les interesa creen que pueden perder votantes y entonces quieren hacer solo un único debate en la TPA que dicen que es la televisión de todos pero no para mí es la televisión que pagan todos los asturianos y que gestionan unos pocos políticos esa es la televisión pública y por ejemplo en Vox queremos que las televisiones públicas no sean públicas y que compitamos todos en igualdad de condiciones y que los medios de comunicación dejen de ser instrumentos políticos yo considero que los ciudadanos son bastante inteligentes para elegir el canal de información que quieren recibir y que los medios de comunicación públicos lo único que son son instrumentos en manos de políticos creados por políticos para los políticos pero pagados por todos los ciudadanos también estamos en contra de la financiación pública a los medios de comunicación privados a los fondos públicos que se queden para atender a la gente que lo necesita no para hacer campañas electorales yo no es que trabaje en esas turias televisión veo muy poco la televisión incluso la de esta casa la veo poco veo más youtube y demás pero la TPA entiendo que la calidad de los programas que tiene es muy baja es muy baja en comparación con los recursos que disponen que tiene mucha financiación yo veo Cantares o veo la Mi Montaña me parece una televisión muy de los años 80 y muy cutrecida pero bueno tengo otra pregunta Ignacio hablando en mi entorno de gente estas últimas también haciendo alusión a estas últimas elecciones ¿por qué Vox no mandó a mi casa una papeleta para joder para decir me la manda Ciudadanos me la manda a dar que hago crash 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 y echen falta entiendo que bueno que es un coste y demás pero jolín yo creo que ahí hubiera hubiera habido más votos no lo sé nosotros vivimos solo de los afiliados los afiliados pagan una cuota media de 9 euros y alguno paga 15 euros salvo que nos ayuden con donaciones no tenemos otros recursos mandar las papeletas a los domicilios si lo quieres hacer primero tienes que tener el censo electoral que lo tenemos tienes que enviarlo a una empresa que te seleccione donde lo quieres mandar tienes que pagar la papeleta el sobre de la papeleta más otro sobre si lo quieres direccionar a un domicilio concreto más saber si en ese domicilio hay uno o dos mayores de edad o tres entonces eso al final el coste de mil envíos de esos son 80 euros cada mil envíos son 80 euros entonces claro es si quieres mandar 10.000 cartas ya te vas ¿cuánto es? 800 claro entonces 10.000 cartas 10.000 no haces nada tendrías que mandar 300.000 cartas que son 18.000 euros no 18.000 a 80 300.000 no 32.000 te metes en 42.000 más 42.000 por ejemplo 300.000 para autonómica estaría bien pero son 32.000 pero es que hay que mandar también 40.000 a Oviedo 40.000 a Gijón 30.000 a Mier en Asturias solo estamos hablando de un costo a lo mejor de 100.000 o 120.000 euros que no los tenemos claro nuestros apoderados en mesas veían bajar el taco de las papeletas en los colegios electorales y antes de los recuentos decían bueno vamos a reventarlo pero claro el resto de partidos con millones de euros en el bolsillo que venían con la papeleta ya de casa efectivamente claro entonces muchos de nuestros votantes dieron la cara fueron al al colegio electoral cogieron su papeleta delante de todo el mundo y la metieron a las urnas si la hubieran tenido en casa hubiéramos tenido muchos mejores resultados pero jugamos en desventaja ¿puede ser eso el motivo de la diferencia entre el número de escaños en el Congreso y en el Senado? no no digo a la hora de rellenar que la gente se liara es que el sistema de votación es distinto en el Senado los que reciben el mayor número de votos el partido que recibe el mayor número de votos suele marcarse a los tres senadores entonces ese consigue tres senadores y el otro en las provincias pequeñas va para el segundo más votado que no tenemos tiempo pero te voy a hacer una te lo voy a servir como dicen en el fútbol te lo voy a servir en bandeja porque además te tienes que ir ya que tienes campaña electoral bueno porque los espectadores que nos están viendo que por cierto ya nos ven desde otras autonomías también ¿por qué tienen o tendrían que votar a Vox? un minuto un minuto votar a Vox sobre todo en Asturias sería un cambio radical sería la primera vez que una persona que lleva fuera de la política toda su vida que es autónomo que sabe lo que es pagar una cuota de autónomos que sabe lo que es sacar una empresa adelante que he estado gestionando empresas en crisis y sacándolas adelante no como Teresa Mayada que cuando era presidente de UNOSA podía estar cobrando más de 100.000 euros y UNOSA perdiendo 160 millones de euros al mismo tiempo eso es una gran gestión para sobre todo para ella misma pues yo soy esa persona sería una revolución que un autónomo metiera la mentalidad de los autónomos en la junta del Principado de Asturias y en el gobierno del Principado de Asturias sería la primera vez que se empezaría a dinamizar Asturias de verdad porque los autónomos somos gente del día a día y sacamos adelante los problemas y los solucionamos por eso sería Vox una buena alternativa en Asturias pues ha terminado el minuto no seré yo quien añada ni una coma más nos vemos después del descanso Conoces lo último en belleza en Oviedo en Aevo te ofrecemos los tratamientos más vanguardistas en medicina estética rejuvenecimiento láser 5D remodelación corporal varices indiva financiación hasta 12 meses sin intereses con la tarjeta del Corte Inglés Centro Médico Estético Aevo en el Corte Inglés de Salesas planta segunda 985-2062-90 bien pues ya se ha ido el candidato Ignacio Blanco y nos quedamos bueno solos ante el peligro pero no nos da ningún miedo ¿por qué? porque tenemos a una clínica que si ustedes tienen ansiedad ustedes tienen arrugas ustedes tienen algún tipo de problema dermatológico en la clínica Aevo en el Centro Comercial del Corte Inglés en Salesas en Oviedo les van a solucionar el problema y además nada caro por cierto nada caro y viendo los resultados psicológicamente es muy importante acudir a estas clínicas porque la gente se siente no sé si Luis tú eres mucho de acudir a clínicas dermatológicas o aún no lo necesitas bueno algo acudimos básicamente porque ahora se nota poco pero he tenido una rosácea y y el pero llevas algún tipo de operación o tal Luis no 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 eso no de dermatitis o de algo sí la tensión y los nervios me generan ahí y oye un dermatólogo no lo había más cerca de Orihuela es muy efectivo yo estuve esta semana Javier con una una chica venezolana en mi programa voy a hacer un poco de spoiler de Sideras por Asturias y me contaba otro récord que en Venezuela es muy típico a los 18 años los padres bueno regalar unas tetas a la hija ¿regalan qué? tetas unas tetas nuevas es un poco unos pechos unos pechos unos pechos unos pechos unos pechos la gente en casa sabe lo que es ya hombre pero unos pechos unos pechos unos pechos un poquitito más fino por favor que tú eres un que tú has ido de colegio privado bueno y además que estamos en la cesta de la compra no sé tendríamos que hablar de cosas de la compra bueno hoy nos traes una noticia que no les queremos preocupar porque algunos están de ustedes mordiendo la manzana o cuidado comiendo fresas atención una gran cantidad de alimentos en España de los que se consumen habitualmente en las grandes superficies y también en el pequeño comercio se encuentran contaminados a partir de ahí te lo dejo vale no sé cómo andáis de comida de frutas Luis yo te veo cara de comer mucha fruta a lo largo del día yo mucha yo por ejemplo mucha todos los días la laváis imagino no siempre no siempre yo no yo fresa siempre a mí una de las frutas que más me gusta es la fresa son estos de huelva pero es una de las que más pesticidas lleva vamos a ver pesticidas vamos a ver detrás de mí en pantalla en casa lo van a poder ir viendo se han encontrado bueno vamos a ver un ranking os voy a ir diciendo un ranking en el que la fresa está en el número uno y se han encontrado 22 tipos de residuos de pesticidas en la fresa 22 tipos de pesticidas en las fresas si cambiamos de pronto tampoco te creas que me dice mucho Javier entonces lo que sí que he mirado es la araña de las fresas que no sé si os suena es una especie de aquí lo vamos a poder ver en pantalla es una especie de arañita que vive en las fresas mira cómo se mueve la tenemos ahí la gente la ve esto nos estás metiendo un poco de miedo es una fresa sí sí es una fresa esta araña vive dentro de las fresas amplia es como un ácaro es como un ácaro pequeñita está ampliado a 500 metros en el microscopio y resiste pues eso cuando la compráis en casa y tal la cajita está dentro o sea que lavar siempre las fresas voy a quitar la que me está dando un poco no 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 déjala déjala me parece simpática y qué ocurre si te comes fresas que llevan esta araña ha habido casos de gente que se ha comido esta araña en cuestión la araña se reproduce eclosionan los huevos en el intestino y bueno pues crecen las arañas dentro y demás y formas una increíble Javier hasta morir los espectadores que han dejado de comer fresas y se han ido al grifo directamente la sección es complicada desde aquí aviso en casa no sé si estaréis cenando pero bueno aprovechar para el postre que luego vienen curvas seguimos con más en este caso con más frutas las espinacas las famosas espinacas que tantos disgustos las han dado las madres cuando tienen niños pequeños porque son las las de Popeye las de Popeye y vosotros sabéis el tema de sabéis cómo va el tema de Popeye porque comía porque comía espinacas porque se pensaba se creía Popeye es de los años 30 que las espinacas tenían mucho hierro había una falsa creencia ¿por qué? bueno esa parte es verdad ¿no? no, no es verdad lo tengo aquí en pantalla bueno me lo he estudiado en 1870 se publicó un estudio un alemán publicó un estudio acerca de las espinacas y dijo que tenía X cantidad de hierro a la hora de traducir ese estudio de la alemana al inglés la coma la pusieron mal y en vez de 4 gramos por pusieron 40 entonces se quedaron con la se quedaron con la copla y entonces Popeye come espinacas porque tienen mucho hierro pero no tienen tampoco demasiado hay las lentejas por ejemplo que tienen ese sería un dato curioso seguimos con las nestarinas que si me llamó la atención el tema de nestarina es lo mismo que melocotón empieza esta fruta ¿no? de temporada Luis ¿diferencias entre melocotón y nestarina? bueno básicamente no, no, no porque es una mezcla la nestarina es una mezcla y el y claro entre el melocotón y el paraguayo entre el melocotón y el paraguayo y el y el te lo he puesto una tiene la piel es que con muchas ahí estamos ¿sabéis cómo se dice en asturiano nestarina? piescu piescu puede ser natalina ah, bueno natalina bueno, curioso natalina natalina que han sido por cierto las semanas de las letras ¿vosotros utilizáis el bable? en vuestro círculo yo lo veo un poco desde aquí lo dejo así un poco de esos lápidos yo lo veo un poco antiguo el bable pero bueno yo no lo veo antiguo yo lo que solo pido es que haya libertad no es que esté en contra el que quiera por supuesto a mí me resulta muy sentimentalmente hablando me resulta gracioso y además me resulta muy humano a ver con los abuelos lo típico yo cuando iba a casa de mis abuelos por cierto en esta cadena tenemos buena sintonía con la academia de la lingua para que no haya problema desde aquí un saludo a Xosé Schwang su presidente que le tenemos mucho cariño desde aquí seguimos con las manzanas que es bueno las manzanas aparentemente es un fruto muy sano muy tal pero también tiene sus pesticidas en este caso ocupa el cuarto en el ranking y sabéis de donde proceden las manzanas que país fue el que originó el tema de las manzanas y luego se exportó pero que tema en concreto donde nacieron las manzanas donde se creó como el maíz en el paraíso donde vivían Adán y Eva sería antigua Mesopotamia un poco más hacia el oriente son originarias de Asia como muchas de las cosas de hoy en día y luego las medicinas América ahondaron en el continente americano las uvas que me encanta últimamente soy un poco sibarito últimamente del vino no sé por qué escuchando esto de las uvas hay una aplicación para todos los que estáis en casa no viene mucho bueno si se viene al caso con el tema del vino se llama Vivino y me encanta ir al supermercado con mi móvil y con la aplicación sacar la foto a la botella ¿en qué consiste esta aplicación? la aplicación es una herramienta en la cual en base a las opiniones de los clientes tú vas a un a un restaurante por ejemplo te ponen una botella de vino y dices tú voy a ver sacar una foto a ver cuánto me están metiendo en el restaurante de extra con respecto al precio del supermercado y te dice le haces una foto le haces una foto a la botella y entonces te dice precio medio en supermercado 12 euros y te da una calificación que va entre 0 y 5 o sea que sabes alguien que te regala una botella de vino vas a descubrirle vas a la cocina sacas el xe le sacas la foto así de escaqueo y tal y dice joder mira este cabrón que me viene aquí con la botella de cotodimaz que pensé que costaba 30 y pico y es de 14 bueno la aplicación vale las uvas es otro producto que tiene muchos pesticidas en este caso más del 96% de las muestras se han encontrado con pesticidas yo creo que por eso está tan de moda ahora lo de la agricultura ecológica no sé si vais a supermercado habitualmente y cada vez hay más yogures ecológicos de momentos cara hay una tienda por ejemplo aquí en milicias nacionales hay una tienda haciendo esquina que venden todo fruta ecológica ahí al lado de precisamente cerca de la sede de box de Ignacio hay una tienda que vende productos ecológicos pero con un 40 y un 50% de exceso con respecto a tomates a 6 euros claro claro que sí que es verdad que saben mejor yo tengo un amigo que se llama Arturo que tiene una huerta en el centro de Oviedo es un joven farmer que se dice ahora los millennials es un joven granjero y tiene sus tomates tiene sus patatas y demás y este verano que yo he ido a ayudar entre comillas yo iba con las cervecitas y a echarnos ahí unas risas mientras que Churi él estaba con la azada él me dio sus calabacines y sus tomates joder no tiene nada que ver un tomate de una huerta particular ¿tienes amigos ya tan jóvenes que le dan como a los ingleses cuando se jubilan por hacer un huertecito? lo que pasa es que es mucho postureo también el huerto da a la calle y entonces claro ver a chicos de 35 con sus camisetitas y tal su azada pim pam sus cervecitas es como que y la disculpa para llevar a la novia claro al jardín claro bueno tienes una noticia bueno vamos a dejar vamos a dejar un poco el tema de las frutas que son una noticia muy alarmante ¿no? nos traes hoy tengo una noticia complicada no sé cómo abordarla nos la ha mandado un espectador de Navia desde aquí a Luis le mandamos un saludo pensabas que no lo íbamos a hacer y lo vamos a hacer lo vamos a admitir he preparado con mis compañeros de realización que les mando un saludo por cierto tenemos gente de prácticas tenemos a María a Mario y a Aitor desde aquí que están haciendo una labor increíble los tenemos explotadísimos ahí atrás que están sudando tinta china y nos han preparado un vídeo que he encontrado por ahí de una chica que ha probado una mascarilla Luis ahora que hablábamos del tema de operaciones una mascarilla un tanto especial no sé si lo tenemos preparado vamos a verlo para poner en la cara no os voy a decir de qué es vamos a escucharlo bueno pues tenemos aquí en pantalla es una mascarilla de semen Luis me está poniendo caras a ver a ver esto no es una broma a ver hay un estudio en la Universidad de Brooklyn que ha afirmado que lo que es la bueno esta sustancia en la cara de las mujeres no de los hombres solo de las mujeres se ha testado pues tiene unos efectos muy positivos una de las cosas que dice esta mujer que la estamos viendo aquí en pantalla bueno ahí vemos la sustancia en cuestión el contenido del recipiente es que se seca muy rápido no nos has descubierto nada nuevo eso ya lo sabíamos todos bueno pues tiene como muchas propiedades en este caso reafirmantes tiene pues para el colágeno y demás tenemos otro vídeo preparado con audio porque esta chica ha sido un poco la que ha puesto encima de la mesa el debate y ha habido gente que lo ha probado y se ha hecho un poco viral y entonces a internet tú pones pruebas de semen y demás en la cara y hay un mogollón de vídeos tenemos creo preparado uno con un volumen hemos comprobado que la chica era mayor de edad no nos habíamos metido en ningún problema vamos a subirnos un poco el volumen aquí en plato para que lo para que lo digamos bueno esta chica nos está contando a ver si podemos escuchar un poquito más alto el audio que la ha probado se le ve con la cara con la cara tersa además poco más alto chicos que ayuda a prevenir las arrugas y también el acné me dejó la piel muy 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 suave y cuando me lo apliqué se secó muy rápido y sentí la piel pesada pero la retiré con agua tibia y luego agua fría y me la siento muy 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 suave según investigué tiene minerales calcio y también es antioxidante otra cosa que note que hay personas que también se la toman con yogur lo mezclan y se lo toman y dicen también que es muy beneficioso para la piel y que se sienten diferentes diariamente cuando se lo toman entonces yo tomo una cucharadita de miel y lo mezclé entonces es más fácil aquí porque lo pinché y me lo pongo en todo el rostro espero 30 minutos y como dije lo retiro pidan su semen si no lo quieren conseguir por un método por coortodoxo entonces ya están fabricando cremas en base a semen bueno pues nos hemos atrevido Luis no te atreves ni a opinar pero esto no es una broma Santi esto la TPA no lo vais a ver ya de mano hablamos antes de la TPA aquí tenemos los huevos de poner este tipo por supuesto yo aquí tenía que hacer una puntualización que esto está muy bien pero con alguien que se ha conocido y punto 2 debe de ser barato a ver esta chica contaba que recogía aceptaba muestras que le enviaran a casa me hacen señas de qué tenemos que cortar y daba un pequeño consejo mezclarlo con miel no lo aplicaba directamente dice que era como un poco más un poco más profunda de lo que es la acción yo lo dejo ahí desde luego en mi caso no lo voy a testar es una moda que está ahora mismo en internet y de aquí nos hacemos eco como en todo lo que bueno pues vamos a hablar de otras cosas interesantes concretamente de quiero saber adelante sal de tu rincón deja de darle vueltas a tu cabeza no te desesperes todo tiene solución deja tu problema con las tarjetas y coge el dinero que te han cobrado de más los bancos nosotros somos los mejores profesionales para ayudarte llámanos me acaban de pillar ustedes han vuelto Sonia no me hagas estas cosas es broma sección quiero saber donde ustedes nos envían sus preguntas y ya saben que la sección la patrocina un conocidísimo bufete de abogados Santiago pues sí de todos los abogados ilustres que han pasado por este plató si me tuviera que quedar como dice mi hermano con uno de ellos para cualquiera de los casos y de los líos que me pudiera meter en un futuro apostaría por Luis del Viso porque no solo es buen abogado sino amigo aquí lo tenemos en plató no te voy a hacer más la rosca Luis pero sabes que esto no hace falta muchas gracias por todo pero vamos con las con las preguntas que nos hacen es una pena que no pueda ser envidio pero entendemos que la discreción de las preguntas y las cosas que se plantean tienen que ser tratadas así bueno vamos a empezar con una noticia Santi si te parece es una noticia que está trascendiendo ya no solo a nivel nacional sino que está saliendo en periódicos de todo el mundo y es que una juez en Canarias en las Islas Canarias concretamente la noticia es del diario El Mundo la leemos textualmente una juez cita bueno aquí está un poco manipulado una juez cita a una perra como testigo en el juicio de su propio maltrato bien esta es la noticia Luis y aprovechando que estás aquí hoy pues yo no sé si una juez puede citar no vamos a ver la idea es una idea de ejemplaridad y de un poco de llamar la atención se trata de que el matado todo hacia los animales también tiene que estar perseguido y que pues esa es la razón lo que pasa es que se consigue una relevancia mediática que viene muy bien para que la gente tenga en cuenta que tener un animal tiene unas responsabilidades que tenemos que asumir siempre y que lo que no podemos hacer es tener un capricho y mucho menos sobre todo a los niños tengas en cuenta que es mucho mejor adoptar que comprar hay mucho mercado entiendo que las tiendas de animales puedan parecer un poco disparatados lo que estoy diciendo pero que es mucho mejor insisto adoptar que comprar porque a veces nos encontramos con el juguete roto y con el abandono que es una de las peores situaciones por cierto decirle a los espectadores que este desalmado este sinvergüenza metió a esta perrita en una maleta y la tiró dentro la cerró con la cremallera y la tiró dentro de un contenedor de basura afortunadamente se oyeron los gritos y fue salvada y ahora vive pues una buena vida así que desde Ahorre Finanzas que somos amantes de los animales que pague con pena de cárcel esta sinvergüencería seguimos endurecer las penas tenía Luis una consulta que me hizo una amiga la estábamos hablando ayer tema de herencias en este caso me comentaba que su abuela hizo un testamento en vida hace años se hizo un reparto de esa herencia y que pasa con lo que sigue acumulando esa abuela con su pensión es decir si fue hace 10 años y se hizo ese reparto con lo que esa abuela sigue cobrando que pasa con eso no se si lo entendí bien perfectamente detalle fundamental que haya hecho testamento no quiere decir que sea lo que vaya a suceder al final porque es la declaración de última voluntad permitidme que encuentre una nota de notaría vale un señor va con sus sobrinos al notario y dicen que les va a hacer testamento y hace testamento en presencia de ellos dicen que les va a dejar a todos ellos pero que por favor no digan nada a sus otros primos para que no le traten mal al día siguiente va con los otros sobrinos y hace testamento de nuevo diciendoles lo mismo que les deja todo a ellos pero que no le digan nada a sus primos para no tener problemas y al día siguiente volvió a la notaría y hizo un testamento nuevo dejando a todos por igual con lo cual cuidado que hayamos visto una copia de un testamento no hay que ir al último y muchas veces hay grandes sorpresas porque en último momento el abuelo el padre la madre ha cambiado de opinión y nos llevamos una grata una grata o ingrata sorpresa el caso del típico abuelo que le cuida los últimos años de su vida un cuidador o una cuidadora y al final traspasa esa herencia en vez de a los hijos a esa persona esos casos serán ¿no? no, no y con llegar a límites de estafas y de demás porque claro al final nuestros mayores llega un momento en que esa atención puede haber muchos abusos en tanto bueno ha salido en prensa y en televisión estos problemas que son más habituales que uno piensa y que evidentemente los herederos deben tomar cartas en el asunto y actuar tengo otra consulta de Luis de Grao me dice me han cobrado comisiones extras en la Caixa me las han quitado pero me han plantado un seguro de vida durante un año ¿lo puedo reclamar? vamos a ver el problema que tiene ahí es que son actos que hacen con total liberalidad entonces claro evidentemente ese mercadeo que ha tenido con el banco pues tiene que asumirlo no le queda otra hay que tener mucho cuidado con esos pactos que hacemos con los bancos ¿por qué? pues porque muchas de las veces nos encontramos que en la soledad de la oficina hemos tomado una decisión y no nos han contado toda la verdad y acabamos teniendo un error con lo cual tengan mucho cuidado y por favor consulten siempre algo con un despacho de abogados con un retrado que le pueda asesorar en ese punto o con las oficinas de consumidores para poder equiparar y evitar esos abusos que como usted lo hace en total libertad y firma usted tranquilamente pues luego no podemos deshacer Luis, para este espectador hay una posibilidad de asistimiento hay un plazo es decir yo firmo este seguro me puedo echar para atrás pasados unos días una vez que lo firmo ya no hay marcha atrás bueno habría que analizar porque el derecho de asistimiento son 15 días siempre que sean ventas fuera de establecimiento depende un poco como se haya hecho porque a lo mejor la entidad te lo está vendiendo pero te lo están gestionando vía internet y puedes acabar diciendo que no lo has firmado en la oficina que ha sido venta fuera de establecimiento tienes esos 15 días del desistimiento de acuerdo oye un un del espectador que nos envía también la consulta ¿qué diferencia hay entre un testamento y un testamento vital? bueno ya lo habíamos comentado en una de las preguntas que la diferencia fundamental es que el testamento vital lo que está regulando es que queremos que se haga con nuestra vida o con nuestro cuerpo una vez que no estemos en condición de poder tomar decisión sobre la finalización de un tratamiento que pueda ser a veces pues un poco excesivo y decidir de hacer ese tratamiento o no hacerlo esa es la idea del testamento vital que no tiene nada que ver con lo que es el testamento en sí con lo material que el testamento es una disposición de última voluntad sobre tu patrimonio son dos circunstancias totalmente diferentes que viene bien hacer las dos y no pensar nunca que cuando hacemos el testamento es que queremos que nos vamos a morir no el testamento hay que hacerlo mucho antes ¿por qué? porque vamos a evitar un problema engorroso y tiempo para nuestros herederos mientras que nos preparan en realización creo que tenemos una consulta que nos han enviado ¿cuánto cuesta hacer un testamento? lo dijimos alguna vez pero para la gente que está en casa ¿cuánto cuesta hacer un testamento? es muy caro no, no, no vamos a ver lo que estamos hablando es que es un acta notarial que puede andar entre los 50 y los 100 euros todo depende de los tensos que seamos no, de los tensos que seamos por tener en cuenta que en el testamento y tengo la anécdota del despacho de una señora que cogió y dijo y lego mis fincas en Iberoamérica a mi primo Juan no tenía ninguna finca pero quedó como Dios creo que tenemos preparado en realización chicos pincharnos a ver si podemos ver la duda de este espectador y nos la contesta Luis una pregunta con respecto a una subasta del BOE de una vivienda que quiero adquirir te pongo en antecedentes es una vivienda que actualmente tiene inquilinos el valor del mercado aproximado es de 220.000 euros esta vivienda tendría que hacerse una hacerle una reforma general el valor de la subasta que aparece en el portal del BOE es de 297.000 euros y la cantidad reclamada por la entidad es de 187.500 he hablado con la entidad y me comentan que ellos no aceptarían una subasta mínima que fuera inferior a 167.500 euros mi pregunta es la siguiente si yo ofrezco 150.000 euros tendría posibilidad de adquirir esta vivienda y o la entidad en concreto tendría alguna herramienta o posibilidad de desestimar esta puja en concreto muchas gracias bueno vamos a ver en este caso lo que hay que tener en cuenta el tema de la subasta es un tema muy interesante que debatiremos otra vez o traremos otro ejemplo para que vamos tengan en cuenta que siempre que la puja que hagamos sea inferior al 70% del valor de tasación la entidad siempre va a poder trabajar y luego otra cuestión fundamental que es que la entidad no va a hacer la operación a pérdida es decir no va si ellos le están diciendo que hasta 167.000 van a pujar usted puede poner 150 que ellos van a seguir pujando hasta los 167 ese es el el pequeño matiz que la entidad tiene unos límites en los que va tengamos en cuenta en este punto que muchas veces estas fincas las entidades como ya llevan más de tres meses de morosidad ya lo han dado como pérdida ya lo han provisionado y todo lo que saquen es beneficio y algunas veces esas pujas un poco más por abajo pueden acabar entrando siempre y cuando que no sean muy bajas y que además se puede presentar por parte del deudor un tercero que mejore la postura siempre que quede inferior al 50% entonces esas firmezas es complicadas y luego lo que comenta si ya tiene inquilinos bueno pues puede tener un problema para el lanzamiento final si además hay que hacerle una reforma cuidado que es que a lo mejor cuando entre usted a la vivienda resulta que ya no tiene ni ventanas hay que tener en cuenta que eso es un dato importante saber si hay inquilinos si no hay inquilino si el inquilino es un contrato de arrendamiento o si es un o está la vivienda vacía todas esas cuestiones son muy importantes que tenemos que valorar y sobre todo tener en cuenta que en la subasta lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestro máximo y cuál es nuestro mínimo para empezar a pujar por ahí y que luego ya veremos en qué termina y otro detalle último recordarles que son 20 días naturales lo que duda la subasta pero que además se puede prorrogar 24 horas más de hora en hora siempre que alguien puje en la última hora dentro de la última hora cada vez que eso se prorroga así hasta 24 horas es decir hasta las 6 de la tarde del día siguiente con lo cual prepárense a no dormir esa noche si la cosa es muy golosa porque puede continuar en ese punto porque al final lo que está sucediendo en la práctica es que las pujas se están celebrando en la última en las dos últimas horas o en la última hora y que además el acreedor que no tiene por qué prestar ningún tipo de depósito puede actuar y tenga la tranquilidad de que si hacemos un depósito el depósito se desbloquea al día siguiente con la finalización de la subasta puesto que salvo que hayamos hecho reserva para poder si alguien de los que apuja por encima no llega pues para poder continuar nosotros venga recordar a la gente que está en casa que nos podéis escribir tenéis el correo electrónico que aparecerá en pantalla tenéis la suerte de tener aquí uno de los mejores abogados de Asturias y plantear las cuestiones que seguramente os resuelvan vuestras dudas estamos casi sin tiempo Javier si no nos tenemos que ir ya nos tenemos que ir ya recuerden que nos pueden ver en redifusión el domingo en torno a las 6 de la tarde y que este programa es el único que va a defender sus intereses en cualquier caso Luis como siempre muy clarificador el tema de las subastas yo creo que es interesantísimo que hay un ahorro importantísimo si hablamos de una vivienda brutal yo creo que el tema yo creo que el tema de las subastas tenemos que traerlo otro día volviendo a exponerlo aunque andamos justo ese tiempo pero bueno intentar explicarlo creo que es muy interesante que se pueden coger un gran hecho gracias por escucharnos y también nos pueden ver a través de Youtube eso es como siempre en Youtube escriban simplemente con que pongan ahorro y finanzas ahí tienen todos los programas Santiago gracias por habernos a vosotros estoy súper a gusto aquí en el plató de ahorro y finanzas recordar además de ahorro y finanzas otro programa de la casa de sidras por Asturias que esta semana voy a tener chicos a Leonor Wadling una actriz bastante conocida anticiparé un poco de spoiler un poco ranciuca como decimos aquí en Asturias pero bueno lo vemos mañana a las 9 y media en esa Asturias Televisión en esta casa pues ya saben como siempre les decimos sean felices o al menos inténtenlo adiós a